Hola, ¿qué tal? Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento del programa Pon la oreja a tu pareja, un programa que hago con mi padre, el doctor Héctor Salama, todos los sábados a las 12 del día, en donde abrimos el micrófono y él contesta preguntas sobre pareja. Espero que disfrutes de este episodio. Hola, hola. Me gusta que me digan jazz. Bueno, tengo 23 años, soy de México y yo tengo una duda respecto a que yo, bueno, tengo como una pareja, pero ¿cómo hago para ganarme otra vez su confianza? Lo que pasa es que yo estoy diagnosticada con rastorno de ansiedad generalizada y entonces yo para cualquier problema yo lo que hago es huir. Ya estoy en tratamiento terapéutico pero ahora es como, ¿cómo la hago para ganarme otra vez su confianza de mi pareja? En realidad, para que tú ganes la confianza de tu pareja es porque la perdiste. O sea, no está tan perdida todavía pero o sea, estamos como en el límite pues. En el límite. ¿Qué fue específicamente lo que pasó? Habla despacito y dime específicamente ¿qué pasó? Que por miedo a, bueno, yo sentía, yo sumía por, bueno, por falta de comunicación entre los dos. Ajá. Este, mi miedo era que me dejara por alguien más y entonces yo le dejé de hablar. Ok. A ver, a ver, a ver, muchachita. Tienes 23 años, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y qué edad tiene esta persona? ¿Y qué edad tiene la otra persona? Cuatro. ¿Eh? Veinticuatro. Veinticuatro. ¿Qué es eso? Veinticuatro. Sí. Son de la misma edad, ¿verdad? Más o menos. Bueno, un año más. Sí. Ok. Ahora dime una cosa, específicamente. ¿Tú él vive aquí en México? Sí, sí. Sí. ¿Y se ve enseguido? Sí, tratamos. Ok. Dime una cosa, ¿cuál es tu, tú dices que tienes la fantasía o algo por el estilo de que él se puede enamorar a otra persona y por eso en la fantasía tuya de que puede irse con otra persona, tú decidiste dejar de hablarle? ¿Dijiste eso? Sí, por lo mismo que como sufro de ansiedad, entonces tengo ciertos arrancones oídas y ya hablé con él, pero como del todo no confía en que pueda como cambiar esas actitudes. Claro. Vaya, pues. Bueno, número uno, te felicito de que estés en terapia. Te felicito. Porque te va a servir para aclarar muy bien lo que tú quieres. ¿Me explico? Sí. Y por otro lado, mira, pues lo mismo, el amor o se da o no se da. Es decir, ustedes como son jovencitos todavía, puede ser que haya este tipo de situaciones en las cuales baja en la relación, el nivel de relación baja un poquito. Tú decidiste no hablar más con él. Tú, tú, tú sola lo decidiste tú. Y yo quiero saber por qué lo hiciste. Pues no sé cómo. No quise enfrentar el problema y solamente huí. Y solamente fue eso que quería huirte ahí. Ok, ok. Ya entendí. Entonces, ¿qué tal si le hablas con él y le dices que te gustaría platicar con él? Sí. Es lo que yo te sugiero. Simplemente habla con él y dile, mira, tuve esta situación, fue un bajón, quiero ya resolverlo, ya estoy en terapia y me encantaría que volvamos a estar juntos. Que confíe en ti. Esa es la idea básicamente de la relación. Confianza. Esa es la idea. ¿Te parece bien, amor? Sí. Bueno, te mando un gran abrazo, hija. Sí, muchas gracias. Cuídate. Qué bueno que te quedaste al final. Si tú quieres participar en esto, lo único que tienes que hacer es entrar a www.adriansalama.com. Ahí hay una parte donde dice pregunte en vivo. Te puedes dar click. Y los sábados antes de las 12, que seas de las primeras personas que puedan hacer su pregunta en vivo.